Bienvenido a un nuevo vídeo de esta serie de micro vídeos de hacks, de Bitcoin Hacks. Y aquí es la pregunta del millón. ¿Se puede vivir de Bitcoin? ¿Se puede vivir del trading de Bitcoin? ¿La respuesta? Ahora la vemos. Comenzamos. Bueno, pues es la pregunta que todo el mundo hace, muchas veces, sobre todo cuando vienen a la escuela. Oye, ¿se puede vivir del trading? ¿Se puede vivir de Bitcoin? ¿Se puede vivir con Bitcoin también? Por supuesto que sí. Es decir, ¿puedo vivir del trading? Sí. ¿Necesito tener un seguro? Para mucha gente probablemente sí. ¿De qué depende esto? De tu cartera. ¿Qué significa tener un seguro? Tener una actividad que te dé unos ingresos. ¿Por qué? Primero porque sabéis que hay algo que se llama cripto invierno. O simplemente mercados que retroceden. O ciclos de mercado. Entonces, esto hay que tenerlo cubierto. No porque vaya a ser necesario. Porque con el tiempo te vas a dar cuenta de que tú vas a ganar cuando el mercado suba y cuando el mercado baje. Hay veces que el mercado está muy plano y puedes tener meses malos. Si tú gestionas correctamente tu capital, tus ingresos y tu dinerito, no te va a faltar. Ahora bien, para tu tranquilidad mental y para... Porque es que en el trading realmente, ¿qué estás? Una hora, dos horas al día. No estás más. Esa es la realidad. No estás más. Entonces, tío, necesitas sentirte útil. Esto es una realidad. Entonces, haz algo que te guste. Monetiza otra actividad. En mi caso, yo me dedico a la formación. Y a mí me apasiona la formación. Me encanta la formación. Disfruto como un enano encima. Veo vuestros resultados. Ostras, pues... Joder. Por... Fantástico, ¿vale? Para mí es genial. Es la pera limonera. Entonces... Que... Como mucha gente dice... Vale, yo quiero monetizar algo. Quiero hacer algo. Pero no sé qué hacer. No tengo ni idea. Me gustaría... Y claro, con el mundo digital en el que vivimos, pues lo cómodo es tenerlo todo automatizado. Es decir, tengo un negocio automatizado. Y gano dinero, pero no sé qué producto. Es que no tengo un producto. Porque lo que a mí me apasiona no es vendible. Porque me apasiona leer. Porque me apasiona bailar. Porque me apasiona... Y no soy bailarín. O sea, pero... Yo qué sé. ¿Vale? Vale. Te lo compro. En la escuela. En la escuela. Y bueno, dentro del proyecto nuevo. Vais a tener... Vais a tener... La oportunidad de... Entrar... En ese rango digital. Es decir, de tener una actividad... Sin necesidad de tener tu propio negocio... Que automáticamente te dé dinero... Y que te sirva para... Vivir perfectamente... Y en algunos casos... Muy, muy, muy bien. Va a depender... Ya de cómo tú la quieras evolucionar. Kiptosarks... La comunidad va a seguir evidentemente como tal. Kiptosarks y Kiptosarks. Pero pasamos a generar una escuela de negocios mucho más grande. En la cual vamos a aprender o vais a aprender muchas cosas. Tengo muchísimo más que ofrecer. Las formaciones se van a dividir en dos. ¿Por qué? Porque hay básicamente dos tipos de inversores. El inversor a largo plazo. Ese inversor que no quiere hacer ese trading de futuros. Ni le apasiona tampoco, ni le gusta. Simplemente quiere invertir. Quiere saber cómo funciona el trading. Cómo funciona la compra-venta de valores y de criptomonedas. Porque esto no va de criptomonedas. O sea, cuidado. Nadie se confunda. Esto no va de criptomonedas. Entonces... Bueno, pues controlar ese mercado. Ganar dinerito con él. Perfecto. Buen dinero. Sin comerse mucho el cookie. Sin dedicarle demasiado tiempo. Y luego tenemos otra gente. Pues que otras personas. Que queréis un poquito más machete. Y queréis en un momento de incluso gestionar una cuenta grande. Una cuenta profesional. De inclusive hasta un millón de dólares. Esto lo vais a poder hacer. Dentro de unos días. Vamos a tener un primer webinar de presentación. En el cual... Bueno, se van a ver las dos opciones. Para el que quiera una. Y para el que quiera la otra. Los que sois alumnos. Que me lo preguntáis. ¿Voy a poder yo acceder a una de esas cuentas? La respuesta es... Sí. Por supuesto que sí. Faltaría más. Faltaría más. Entonces... Bueno. Ahí vais a tener todo. Luego. Hay alumnos que me están diciendo. Y gente que no es alumno. También. Oye. Yo quiero vivir del trading. ¿Puedo optar a esa opción? En la cual. También posteriormente. Podré formarme de tal forma. Que tenga mi negocio automatizado. Puesto ahí. ¡Bah! Por supuesto que sí. Para eso vamos a estar. Entonces... Al final creo que hay que tener un... Me he estado mucho tiempo, ¿no? Comiendo... No comiendo el coco. Sino intentando ver cuál es la forma más adecuada de hacerlo. Y... Creo que el mejor complemento. Para cuando ya estáis trabajando. Me refiero en el trading y demás. Los que queréis mandar a la mierda. Lo que hacéis. Porque muchos que yo sé que tenéis un trabajo espectacular. Que os encanta. Que os gusta muchísimo. Pero... Pero... Además lo que podáis aprender también en esa automatización de tu negocio. Te puede valer para el negocio del que tienes ahora mismo. Ojo al dato. Porque es tremendo. Es tremendo. La opción que vais a tener es muy buena. Entonces... ¿Se puede vivir del trading? Sí. Pero sí. Yo sé que la mayoría de la gente necesita un punto de tranquilidad. Pues con una actividad que también te dé. Y yo mismo la tengo. Y he demostrado cómo funciona. Y lo que quiero enseñar es qué he hecho yo. Y cómo lo he mejorado y cómo lo voy a mejorar. ¿Vale? Para que vosotros lo podáis replicar de forma sencilla. No vendiendo cursos de trading. No, no, no. Otras cosas que no tienen nada que ver. Y que a lo mejor os vais a sorprender. Os vais a sorprender. En fin. Que sí. Que se puede vivir de esto. Se puede vivir bien. Se puede vivir tranquilo. Y es calidad de vida. Es tiempo para ti. Y tiempo para los tuyos. En fin. Nos vamos a ver muy pronto. Espero que este hack os sirva. Y ahora viene uno posterior. Que es muy interesante. Sobre todo para los que no queréis tampoco currarlo demasiado. Así que. Si te ha gustado el vídeo. Dale un like. Si tienes algún comentario. Déjamelo. Compártelo. Nos vemos en el siguiente. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video